Susana, ¿cómo andás? Acá Carlito, bien, gracias de hoy, un día hermoso, con buenas noticias, porque hemos logrado de volver a tener agua, así que bueno, eso era lo más urgente que teníamos en los puesteros, era el agua. Pero por suerte ya se está solucionando. Susana, consultarte, ¿hace cuánto que ustedes están en estos puestos que se le había dado la Municipalidad de San Antonio? Porque primero era para venta de caracoles y después sumaron también productos como es venta de mariscos, pescado y algo, cocina liviana, así, artesanal. ¿Hace cuánto que están ustedes acá? Mira Carlito, yo empecé en el 2007 acá en estos puestos, pero nosotros anteriormente éramos las mujeres de la pesca. Al estar desocupados, cuando cerró una empresa, nos dieron un lugar para trabajar. ¿Pero qué pasó? Hasta luego, señor, que lo vaya bien. ¿Qué pasó? Que, bueno, nos habían dado un lugar en el municipio y como después no pudimos vender más, ahí frente a la plaza, tuvimos que recurrir acá a la costanera. Y bueno, desde ahí empezamos, del 2007, Carlito, que estamos brindando servicio. Primero empezamos con marisco, pescado, de venta, ¿no? Y después, por sugerencia de gente que venía, mucha gente del valle, que agradezco que fueron ellos que nos dieron un empujón para hacer esto de vender comida. Bueno, un día decidimos, lo charlé con mi hijo, que Nicolás empezó conmigo. Y bueno, le digo, ¿qué te parece, hijo, si empezamos a probar a hacer comida? Y bueno, de ahí empezamos, Carlito. Y mira, vos, todos los años tenemos gente de todos lados, gente que nos visitan año a año, y que ellos mismos se encargan de comunicarle a otros turistas que vienen, ¿no? Y bueno, nosotros tratamos en lo que tenemos de darle una buena atención, de hacerle unos precios más o menos acordes a la gente que viene también, porque no es que nosotros con esto nos queremos hacer rico en un mes o dos, pero tratar de que la gente se vaya conforme, que hacerle un buen producto en comida. Y en eso apuntamos, Carlito, todas las temporadas, pero yo doy gracias a Dios que todos los años tenemos gente nueva, gente que viene todos los años, que nos eligen, tanto como a mí, a mi hermano y a la otra señora que se ha agregado ahora, Carmen, que tenemos otra compañera nueva acá. Así que bueno, ¿qué más decirte, Carlito? Ahora, la pregunta mía, que yo, nos hacíamos otro día también, y la gente parece, usted, en la gestión anterior del gobierno anterior que pasó, ¿le dieron la ocupación, un permiso para regular la situación de la tenencia, cada puesto, te acuerdas que se hablaba que iban a dejar unas carpetas, finalmente accedieron a esa documentación, como tiene que ser, ¿en qué quedaron? No, Carlito, esto quedó en la nada, porque acá el señor Mirano, cuando estaba en la gestión del señor Ojeda, vino y nos dijo que había una mejora para nuestro sector de trabajo, y bueno, yo fui como dos o tres veces, quise hablar con el intendente, nunca me pudo atender, supuestamente la secretaria me decía que estaba ocupado, y bueno, fui dos o tres veces, y al no ser escuchada ni atendida como debía, entonces no fui más directamente, después se terminó la gestión de ella y quedamos en la nada. ¿No se regularizó nada finalmente? Nada, nada, porque mirá, incluso tenemos ahí, acá, justamente hoy ando con la documentación, como que eso, teníamos una mejora para los puestos, pero acá no llegó nada, Carlito, ni siquiera vinieron y dijeron, bueno, el municipio o la mejora que entró es para hacer una mejor vereda, un mejor espacio para la gente. Acá, acá, yo tengo, sí, tenemos acá, pero hasta el plano tenemos, Carlito, te muestro el plano para que vos lo veas, para que nadie... Mira, como para que nosotros pudiéramos tener mejor nuestro... Pero todo quedó en la nada, Carlito, todo en la... Fueron proyectos. Proyectos que supuestamente había un dinero, pero dónde fue para ese dinero no se sabe, porque había un dinero como para mejorar este lugar. Este lugar. Y este lugar es tan visitado por los turistas, y nosotros, feliz de que la gente venga, de que recibirlo, con lo poco que tenemos, atenderlo, que ellos se vayan... Además es un servicio que brindan a ustedes y algo propio de la localidad, es decir, mostrar nuestro producto regional. Exactamente, Carlito, nosotros, es nuestro trabajo que tenemos en temporada, es lo único que estamos haciendo nosotros. Yo, con mis hijos, lo que tenemos en la temporada es esto. Y después, viste, hay que esperar a la otra temporada, y bueno, pero gracias a Dios, como ya te digo, Carlito, siempre la gente nos responde. Y en cuanto a lo que es ahora servicio, ¿qué le estarían faltando? El tema de electricidad también, un tiempo atrás, tuvieron solución con la electricidad, bueno, ahora el agua, que un problema de manguera, bueno, ahora se ha solucionado que faltaba agua, pero falta infraestructura, falta servicio, ¿no es cierto? Sí, sí, Carlito, como ser, ahora vamos a, una vez que estemos más desocupados, de, si Dios quiere, para el año que viene, dar un servicio de baño. No tenemos, tenemos para nuestro uso personal, pero no para ofrecerle al público. Como vos verás, acá es un lugar donde se cocina todo, así que tratar de mejorar. Hay muchas cosas para mejorar, pero... ¿En este caso, con este nuevo gobierno anterior, en contacto, o es la primera vez que tienen contacto por este reclamo, Susana, para normalizar esta situación que estás hablando? No, 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 fue Olguita y Vanina quienes llamaron, que estábamos sin agua, así que... Pero tuvimos recién la primera conversación con el nuevo intendente. Espero que no sea la última, porque vamos a seguir insistiendo para mejorar este lugar. Este lugar que es nuestro trabajo, es nuestra salida laboral para nosotros también, porque es lo único que tenemos. A la edad de nosotros, mía, de Olguita, ¿dónde vamos a ir a trabajar a esta edad? No podemos, tenemos que aprovechar lo poco que nos queda de esto, que gracias a los turistas que vienen, nos vienen a visitar y bueno, ahí nosotros estamos ofreciendo un servicio y a la vez ellos nos ayudan a nosotros también. Así que bueno, yo espero que el año que viene que le prestemos un mejor servicio con baños, con un lugar a donde ellos puedan decir, bueno, voy allá porque tengo un lugar a donde estar cómodo comiendo, pasando un rato, contemplando el mar, conociendo otros lugares tan lindos que tenemos acá alrededor también. Tenemos que darle valor a todo lo que tenemos, Carlito, porque es para el bien de todos. Y estar unidos, lo principal es la unión, como yo le digo, ahora esto si nos sirvió no va a servir para estar más unidos y hacer todas las cosas que necesitamos en conjunto, todos juntos. Susana, te agradezco y estamos en contacto y bueno, un buen fin de semana, parece que vos tenés un buen fin de semana y se lo está movido ya. Ay, sí, mirá, como verás, Carlito, mucha gente está bajando, se está moviendo de a poquito, pero bueno, la gente mira, observa, vuelve al otro día y así, bueno, y nosotros estamos para eso, Carlito, para recibir a la gente. Así nos vengan a mirar, vengan a mirar al lugar o nos vengan a preguntar algo, nosotros estamos para también informarles. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias!